Bonjour traders, Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. Quería responder a una pregunta que es si puedo empezar a hacer el trading sin dinero. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es no. Realmente uno sí puede empezar a hacer el trading y empezar a aprender y empezar a simular en un mercado de verdad sin dinero, pero en el fin, cuando una persona va a abrir una cuenta, sí va a necesitar dinero en vivo. Entonces para empezar desde el principio, uno sí puede aprender gratis, técnicamente. Una cosa que sí les quiero avisar es que el menos dinero que usas para poder aprender, el más tiempo te va a tomar. Obviamente esto es una correlación de que cuando uno gasta un, bueno, no quiero decir mucho dinero, pero cuando uno paga por entrenamiento, uno siempre aprende un poco más rápido. Además que cuando es gratis, obviamente nos va a tomar mucho más tiempo. Y disculpa por la alarma, si la pueden escuchar, estamos acá afuera en la terraza en París. Entonces, sí pueden empezar a simular. Hay muchos programas, especialmente en Estados Unidos, que te dan la opción de operar en simulación en vivo. En muchos países de Latinoamérica no tienen esa opción, pero sí pueden empezar en Estados Unidos sin dinero. Después cuando uno aprende y tiene suficiente práctica y resultados en simulación, es cuando nosotros debemos de abrir una cuenta de verdad en Estados Unidos o a donde quieren operar. Y ahí sí van a requerir más o menos en Estados Unidos, lo mínimo sería 500 dólares, 1000 dólares. Entonces, en el fin, técnicamente sí pueden aprender sin dinero, pero en el largo plazo, obviamente sí van a necesitar dinero para poder empezar a operar. Cualquier otra cosa nos avisan. Hasta luego. Buen día, traders. Marcelo Acal, fundador del Day Trading Academy en la Costa Maltritana. El día de hoy vamos a hablar sobre si de verdad se puede hacer dinero con el análisis técnico. Hay muchas personas, especialmente las que he conocido.